Ya estamos de regreso amigos en este programa que se llama Derechos de la Salud, es la conclusión en la segunda parte, estamos con Guillermo Porter. Guillermo dime, ¿quiénes son las autoridades de salud? En materia de salud, ¿quiénes son las autoridades? Sí Silvia, con mucho gusto, mira, el artículo cuarto de la Ley General de Salud establece, fracción primera, segunda, tercera y cuarta, fracción primera, presidente de la república, fracción segunda, el Consejo de Salubridad General. ¿Que está formado el consejo? El Consejo de Salubridad General se refiere el artículo 15 y el artículo 16 de la ley, dice el Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente del presidente de la república en los términos del artículo 73, fracción décimo sexta de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos, está integrado por un presidente que será el secretario de salud, un secretario y 13 vocales titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía y los vocales que su propio reglamento determine, los miembros del consejo serán designados y removidos por el presidente de la república, quien deberá nombrar para tales cargos a profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias. Y la organización y funcionamiento del consejo, este es el artículo 16 del Consejo de Salubridad General, se regirá por un reglamento interior que formulará el propio consejo y someterá la aprobación del presidente de la república para su expedición. Ok, ese es el consejo. Ese es el consejo. La Secretaría de Salud, bueno, la Secretaría de Salud, una dependencia del Ejecutivo Federal que tiene como encomienda fundamental la salud, que tiene sus facultades en la ley orgánica de la administración pública federal y después los gobiernos de los estados, incluyendo el gobierno del Distrito Federal. Evidentemente hay una ley del Estado de Michoacán, hay una ley del Estado de Nuevo León, hay un Estado de Veracruz, Estado de Yucatán, hay una ley del Distrito Federal en materia de salud, pero esas leyes son inferiores en jerarquía a la Ley General de Salud. ¿Y la Ley Federal? La Ley General es la Ley Federal. Ok. Sí, sí, bien. Sí, entonces, bueno, estas son las autoridades en materia de salud. Son las autoridades. ¿Y cuáles son los derechos de los enfermos? Bueno, los derechos de los enfermos, son varios los derechos que tienen los enfermos, lo primero que nosotros encontramos en cuanto a derechos de los enfermos es el artículo cuarto constitucional en donde se refiere el derecho que se tiene a la salud y el derecho a que se trate en forma adecuada, correcta, íntegra, respetuosa, honesta a los pacientes. Tenemos también el tratado y la declaración de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en la Organización Mundial de la Salud se establecen los parámetros, y los derechos que tienen los pacientes. Tenemos en las instituciones particulares una serie de códigos que refieren cómo debe ser tratado el paciente, pero podemos resumirlo en tres aspectos. El primer aspecto muy importante que los pacientes tienen derecho, los pacientes tienen derecho a un diagnóstico. El diagnóstico que se hace al paciente debe ser un diagnóstico sustentado en ciencia y en la técnica y los avances modernos. No sucede como sucedía en 1900 o en 1800, que llegaba el paciente, el médico lo veía y decía, tiene muy buen diagnóstico, no tiene ojo clínico, decía. Y entonces dice, tiene hepatitis, tiene rubiola. No, no, así ya no. O tiene tal enfermedad, no, así no es ahora. Ahora es... Bueno, es que en aquel entonces había muy buenos médicos que sí podían, había algunos que no, que de plano te diagnosticaban, ya sé qué, y te morías a simple vista si no te hacían realmente un diagnóstico correcto. Pero había algunos médicos que sí tenían esa sensibilidad y nada más se veían y ya sabían más o menos lo que tenías, pero ahora no se permite. Sí, no. Si ahora un médico se limita a diagnosticar en base a lo que de repente ve, pues ya está en una negligencia, en una mala práctica médica, porque ahora tiene que apoyar su diagnóstico en las pruebas de laboratorio. Estudios, pruebas, radiografías. Así es, que confirman el diagnóstico, porque qué sucede, amables televidentes, qué sucede si se equivoca el diagnóstico, pues que el tratamiento que viene tomando como base el diagnóstico necesariamente es equivocado. Totalmente. Entonces, si equivoco el diagnóstico, se equivoco el tratamiento, si equivoco el diagnóstico y el tratamiento, la gente lejos de recuperar la salud va perdiéndola más. Y de repente estoy metiendo una serie de químicos adentro del cuerpo que van a contribuir entre otras cosas al desequilibrio electrolítico del cuerpo y posteriormente a la pérdida de la vida, que es un tema muy interesante, cuándo se considera que se perdió la vida. Ahorita vamos a hablar más adelante de eso, vamos a seguir ahorita hablando de que, ok, tenemos el diagnóstico, un diagnóstico correcto. Que va a permitir un tratamiento correcto. Un tratamiento que sea correcto de acuerdo al diagnóstico y luego. Y desde luego, y desde luego también el tratamiento no nada más de acuerdo al diagnóstico, sino desgraciadamente hoy día en muchas instituciones de salud no se cuenta con todos los medicamentos que se debería de contar de acuerdo al cuadro básico. Exacto. Entonces, aunque eventualmente se sepa que el diagnóstico es tal y que el tratamiento óptimo sería este tratamiento, pues nada más dispongo de estas herramientas para poder atender. ¿Y qué sucede en ese caso? ¿La institución o vamos a suponer que no estén yendo con un médico particular, sino que estén yendo a alguna institución y no tienen el medicamento? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Tienen que darle, tienen que pagarle el medicamento para que lo compren a nivel externo? ¿Es obligación? Digo, no lo van a hacer, o a lo mejor si lo hacen, no lo sé. Pero, ¿es obligación darle el tratamiento? No, mira, yo no puedo generalizar. Yo sé que en algunos casos los médicos tratantes en instituciones asistenciales del sector salud, los médicos le dicen a los familiares que pues el medicamento perengano tal sería muy útil, si lo pueden adquirir. Ah, que ellos lo compren. En ocasiones, pero en muchas ocasiones, ¿no? En muchas ocasiones no puedes ingresar a ninguno de los hospitales, hay personal de seguridad que te impiden ingresar ningún medicamento. Entonces, el principio es, hay un cuadro básico de medicamentos y con los medicamentos, el cuadro básico se atienden las enfermedades que la gente tiene. Aunque sabemos, sí, que hay medicamentos hoy día, constantemente la ciencia y la técnica están avanzando, y hay medicamentos nuevos, pero normalmente son muy caros. Oh, y bueno, no sé, aquí ya es meternos en otras cosas como medicamentos similares o medicamentos que son de la misma fórmula, pero cambia quién sabe qué. O sea, eso ya es meternos en otro tema que no nos corresponde. Pero, ¿sabes qué, Silvia? Es muy interesante el tema que tocas, porque países como Cuba, en donde no se respetan, digo, yo no digo que se haga así, pero así sucede, no se respetan las patentes, ellos van al día en la punta, pero aquí no, porque hay una ley de patentes y marcas que tiene que pasar determinado número de años para que la fórmula sea disponible para un similar. Sí. Entonces, lo que está en la punta, pues... Pero, bueno, ya te digo, meternos en líos, porque además hay que ver si la fórmula que ya salió, que ya se puede usar, es realmente la fórmula correcta o le faltan o le sobran algunos medicamentos. Pero bueno, estamos hablando de diagnóstico, de tratamiento... Y después de tener eso... Ajá, el pronóstico. Necesariamente, una vez se tiene un diagnóstico adecuado, un tratamiento, uno sabe cuál es el pronóstico. Si el pronóstico es, puede vivir, puede mejorar, o ya no puede ni va a mejorar porque tiene una enfermedad que en las condiciones actuales de la medicina no se puede... Antes de meternos en esta etapa terminales, vamos a suponer que alguno de las... bueno, el pronóstico no, sino algún diagnóstico o algún tratamiento fue incorrecto. Y eso provocó el deceso del paciente. ¿Qué sucede ahí? ¿Ante qué autoridades o qué es lo que convenga sin meter, que ya dijimos la moral, la ética y la religión, que la mayoría de la gente lo asocia, no? ¿Qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que deben de hacer las personas ante una situación que ellos consideren, que no estamos hablando de que sea la incorrecta, que ellos consideren que fue incorrecta y eso suscitó que se falleciera el paciente? Sí, cuando algún familiar o el propio enfermo, si no, perdió la vida en el... En el camino. En el camino, considera que hubo una mala práctica o negligencia médica, el procedimiento es iniciar una denuncia. Esta denuncia puede iniciarse directamente entre el Ministerio Público o puede iniciar un procedimiento de arbitraje en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. En una primera instancia la Comisión de Arbitraje Médico funge como árbitro. En una segunda instancia puede emitir laudos siempre y cuando la institución acepte una conciliación. En una tercera instancia puede solicitarse a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que se convierta en perito para dar un dictamen. Pero inicias con el Ministerio Público. Ahora bien, como no estamos hablando, como dijiste, dijiste muy bien Silvia, como no estamos hablando de moral ni de religión ni estamos hablando de ética, sino que estamos hablando de derecho, hay una serie de condiciones que se deben de dar para que ustedes sepan, para que una conducta sea calificada como irregular. Tiene que ser típica, tiene que estar establecida el tipo en la ley, tiene que ser antijurídica, tiene que ser punible y tiene que ser culpable. No necesariamente tiene que ser voluntaria. La negligencia o la mala práctica a veces no es voluntaria, a veces sucede. ¿Qué creen que sucede? Yo cuando ejerzo mi profesión como abogado, a veces puedo cometer un error y entonces mis clientes tienen el derecho a pedirme que los indemnice o a reparar el daño. Aquí, para que un acto médico sea sancionable, debe cumplir dos requisitos. El primero, que el acto médico demuestre la condición de haberse ejercido por acción o omisión. No estamos hablando del diagnóstico, estamos hablando del tratamiento. Y este ejercicio haya generado un daño consumado. El segundo es que esta acción esté tipificada como delito. ¿Por qué tipificada como delito? Porque va a ser lesiones o va a ser la pérdida de la vida, se llama homicidio. El homicidio no nada más es doloso, no nada más procede el homicidio cuando hay la intencionalidad o cuando hay la meditación o premeditación, la alevosía, la ventaja. No. También cuando simplemente por una omisión, por una negligencia, por uno estar enterado, por no pedir los exámenes, por no soportar o sustentar con la técnica moderna o por no reconocer que los resultados de los exámenes dicen que la persona no tiene la enfermedad que se le supone, la persona o se lesiona o pierde la vida. Entonces, esto está tipificado en el código. Y entonces, hay una responsabilidad penal del profesional de la salud. En el ejercicio médico, el profesional de la salud se entiende en responsabilidad médica a la capacidad para aceptar las consecuencias de un acto consciente y voluntario. El médico sale despierto de su casa y nosotros no sabemos si tiene dos turnos, si trabaja en un hospital privado y un hospital público, ni tampoco sabemos si quiere premio Nobel de medicina, si está utilizando... Experimentando. Así es, si está utilizando a los pacientes como conejos de indias para ver si tiene una enfermedad extraña, estratosférica, que le va a permitir de repente que le enfoque en las cámaras del mundo y venga y resulte ser un médico genial. La responsabilidad penal del profesional de la salud normada en el Código Penal tiene como finalidad penar o castigar a quien haya cometido un hecho punible atentando contra los principios legales del Estado de Derecho ocasionando daños y perjuicios a la sociedad y a la persona humana de la que se trate. La pena necesariamente precisa una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Hasta e incluso la vida. En la negligencia médica, el bien jurídico protegido, la vida y la salud delitos culposos en el ejercicio médico, el homicidio culposo es el artículo 111 del Código Penal. La lesión culposa y tenemos aquí toda una serie de lesiones las que tardan menos de 15 días en sanar. Ustedes imagínense estos cirujanos plásticos que de repente hacen lo que ya sabemos que desgraciadamente sucede y están causando lesiones que probablemente ya no vayan a sanar. Pero ahí es como mala práctica porque ya hicieron todos los estudios, se hicieron todo y simplemente a la hora de cortarte, cortaron algo diferente. Así es. Te le dieron al ojo chueco o alguna... Que sin duda alguna responsabilidad, ¿verdad? Exactamente. Ahí entraría esta responsabilidad, ¿no? Claro. Es muy interesante porque fíjate que este tema, porque hay inclusive algunas personas que teniendo todo el diagnóstico supuestamente correcto, o sea, tienen los estudios, tienen todo lo que hicieron, simplemente el tratamiento del diagnóstico no fue totalmente el correcto porque los... vamos a suponer... Bueno, me lo contestas después del corte, vamos a un corte y regresamos, pero vamos a suponer que se hicieron todos los estudios, se llegó a la conclusión que tenía una enfermedad, pero tenía una muy parecida porque algunos síntomas, esto lo sabemos todos, algunos síntomas se confunden, se parecen y no son, puede ser otra cosa. Entonces regresamos, vamos a un corte y regresamos.